Ya son más de 10 años compartiendo todo mi conocimiento a través de YouTube contigo. Después de haber conseguido más de 200 millones de visualizaciones, puedo decir que he logrado poner la fisioterapia al alcance de todos. Y nada de esto hubiera sido posible sin ti. De nada valen la búsqueda de ideas, la edición de cada vídeo o el conocimiento que pueda transmitir si no existe nadie al otro lado para escucharme. Sin apenas darme cuenta, la actividad de este canal se ha ido convirtiendo silenciosamente en mi forma de vida. Es por ello que a principios de este año decidí volcarme completamente en la publicación de nuevo contenido, con mayor frecuencia y calidad. La respuesta ha sido asombrosa. Nunca encontraré las palabras para agradeceros hasta donde me habéis hecho llegar. Y quiero aprovechar esta oportunidad para anunciaros la apertura oficial de las membresías en YouTube. Si quieres apoyar mi proyecto, mi nueva forma de vida, para poder desarrollar más y mejor contenido, te invito a pulsar el botón unirme más abajo. Por una pequeña cantidad, no solo estarás poniendo la fisioterapia al alcance de todos, sino que también entrarás en el sorteo mensual de una consulta personalizada conmigo. Como forma de agradecerte a ti y a todos el tiempo y atención que me habéis dedicado. Cada 15 del mes elegiré al azar un ganador entre los miembros del canal que obtendrá gratuitamente una videollamada cómico y un programa personalizado de 4 semanas de duración para ayudarle a mejorar su calidad de vida. Un ganador cada mes que será elegido de forma aleatoria en función de la antigüedad de la membresía. Cada mes cuenta como una papeleta. Por ejemplo, César Riveros, que lleva ya 32 meses suscrito, contará con 32 participaciones el primer mes. Muchas gracias, César. Me gustaría despedirme de ti recordándote que el 99% de todo mi contenido es accesible y gratuito para todo el mundo y que tu apoyo, ya sea suscribiéndote o compartiendo un vídeo con un conocido, es el mayor reconocimiento que podría tener a todo mi trabajo. ¡Gracias!